Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy les damos la bienvenida a este webinar con el tema de reforma fiscal veinte veintidós en el cual pues nos van a estar acompañando el equipo de Deloitte. En minutos más estaré compartiendo pues quienes nos estarán acompañando con este tema tan importante pues para para esta época, para este cierre de año que nos vamos preparando para todo lo que se avecina para el veinte veintidós este aquí del equipo de de Deloitte nos va a estar acompañando Blanca Montaño, Rosalía Martínez y Gonzalo Gómez. Bienvenidos este chicos. Y pues bueno, el día de hoy nos estará acompañando Gonzalo Gómez, como les comentaba, él es socio de impuestos y servicios legales en Deloitte, él es contador público titulado en la Universidad Autónoma de Baja California, tuvo una mención honorífica y obtuvo el título contador público en el ochenta y ocho. Gonzalo tiene más de treinta años de experiencia en aspectos fiscales y contables, proporcionando principalmente asesorías a inversionistas mexicanos y extranjeros. Él está especializado en ayudar a inversionistas extranjeros como estructurar sus operaciones de territorio mexicano, es expositor en diferentes foros organizados por Deloitte y en distintas organizaciones no lucrativas, es socio encargado del área de impuestos y servicios legales en el Gloucester de Baja California y de Sonora, ha sido miembro del grupo de servicios de atención de inversionistas de origen chino y coreano, es socio del líder del comité de maquiladoras en Deloitte, México, miembro del sector manufactura en Deloitte, México también, y ha sido miembro del consejo y comisario de ITAC, Desarrollo Económico e Industria aquí en Tijuana, así como pues formar, ha formado parte de varios consejos. Pues bueno, también nos va a estar acompañando la maestra Rosalinda Martínez, Rosalinda, perdón, Martínez, quien es gerente del área de sueldos y beneficios en Deloitte. Rosalinda es licenciada en contador público por el Instituto Tecnológico de Tijuana, tiene un MBA con especialidad de recursos humanos en CETIS Universidad y un diplomado de impuestos por la Universidad Panamericana. Es socia del Colegio de Contadores Públicos de Tijuana y participa en la Comisión de Seguridad Social. Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de nómine de seguro social, actualmente es gerente en el área de sueldos y beneficios en Deloitte, atendiendo a clientes de Tijuana, Mexical y Sonora. Ha sido, perdón, exposter en diversos temas en ARITAC, así como AIMU y otras asociaciones. Muchas gracias Rosalinda por acompañarnos y bienvenida. También nos va a estar acompañando la maestra Blanca Montaño. Ella cuenta con un igual certificado en contaduría pública aquí en México, una maestría en finanzas. Ella también ha trabajado con diferentes clientes en área de manufactura y productos en la industria Customer Products Industry. Y pues bueno, cuenta con más de 20 años en la ciudad de Tijuana, tanto como en la región de San Diego. Ella se enfoca en diferentes asociaciones y pues es parte de diferentes membresías de aquí de la región de de la región en Baja California. Y pues bueno, también es un gusto poder tenerla aquí en esta exposición. Bienvenida Blanca por por acompañarnos. Pues bueno, sin más teámbulo, pues los dejamos con el equipo de hoy, que nos estará afirmando toda la importancia que tiene pues este tema de la reforma fiscal. Bienvenidos. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Nos da, sí nos da mucho gusto estar con ustedes, desafortunadamente no en forma presencial, pero por lo menos a través de este, de este medio. Desearles que estén bien, ustedes y sus familias. Y pues el día de hoy vamos a comentar con ustedes parte de la reforma fiscal para el que va a estar vigente a partir del año 2022. Y digo parte porque hemos este, adecuado esta presentación precisamente pensando en el tema de recursos humanos, este, tratando de hacerlo un poquito menos árido por el tema de que no tanto porque no lo puedan digerir, sino más bien tratando de hacerlos un poquito adecuado a sus responsabilidades. Va a haber algunos casos en los cuales este, pues tengamos que comentar alguna, alguna reforma que no precisamente les aplique a recursos humanos, pero, pero en la mayoría de los casos estamos tratando de que, de que así sea, ¿no? Entonces, tenemos escasos 60 minutos para comentar, bueno, ya menos porque ya nos comimos algunos minutos de esta hora, pero, pero básicamente, así nada más como antecedente, estamos en una, con una reforma de aproximadamente 170 y tantos este, modificaciones, de las cuales por supuesto que no queremos este, este, o no vamos a tener la oportunidad en esta hora de comentar todas, pero sí las más relevantes para, para efectos de que, de que nos vayamos ubicando que nos depara el año 2022, ¿no? Y digo, y aquí como, como preámbulo también este, les comento, la autoridad, a través de esta reforma, está obteniendo mayores facultades de fiscalización, más enfocados al tema de gestión tributaria, que ahorita vamos a comentar algo al respecto, y este, también temas de, de utilización de, de herramientas tecnológicas para que, en forma masiva, esté revisando a los contribuyentes y, y en su caso, esté motivando y empujando a los contribuyentes al cumplimiento formal de, de sus obligaciones, ¿no? Algunos de los aspectos así importantes, así en resumen, es que, que la, la autoridad, este, dentro de las facultades, va a tener la facultad de, de restringir el uso de los, de los sellos, de los certificados de sellos digitales, o en su caso cancelar, recaracterizar, este, operaciones, este, exigir el pago de los impuestos. Entonces, sí viene un tema muy, muy interesante, este, sobre todo porque ya venimos con, con algunos años, con, con temas de que, pues, ha habido modificaciones a las disposiciones fiscales, tendientes a darles mayores facultades a las, a las autoridades fiscales. Entonces, con ese preámbulo voy a, si, si gustas pasar a la siguiente, Blanca. Sí, y, y aquí básicamente, este, se, se establece que, si bien en las modificaciones a diversas, a diversas leyes fiscales no se propone la creación de nuevos impuestos, ni el incremento de las, de las tasas ya existentes, si se está incorporando medidas que incrementarán la base imponible, este, básicamente, también se incorporan medidas para combatir la, la corrupción e impunidad, eh, pues, es un, es una bandera que siempre ha manejado este nuevo gobierno. Eh, lo, también lo, lo más importante es que se imponen nuevas cargas administrativas, eh, a los, a las empresas que nos obligarán a establecer nuevos y mayores controles administrativos, ¿no? Aquí la, el juego en equipo va a ser muy, muy importante porque no nada más, este, el hecho de que alguien que, que se dedique a impuestos, pues, va a ser el encargado, sino más bien, eh, va a haber, como el caso de, de, de personal experto en el, en el área de recursos humanos, la necesidad de su participación en todo este, en todo este tema, ¿no? Eh, les comentaba, este, eh, la autoridad está enfocada básicamente a la administración tributaria, ¿sí? Dirige sus decisiones básicamente de gobierno a seguir impulsando medidas para el pago o, eh, en el cumplimiento de las disposiciones fiscales, ¿sí? Incluye también, este, la relativa a la ejercicio facultad de gestión tributaria, que es lo que les comentaba, básicamente enfocado a promover y a asesorar a los contribuyentes y a generar, eh, herramientas que, que en forma automática, este, estén determinando sus, sus impuestos, más que el hecho de la, de la fiscalización como tal, ¿sí? Que, que ahorita también vamos a comentar el tema, ¿no? Si quieres, este, al siguiente, Blanca. Eh, muy brevemente en cuanto al, al tema de, de cuestión económica, este, para ubicarnos en la línea del tiempo, este, el 8 de septiembre, el ejecutivo, eh, presentó la, la iniciativa de, de reformas, incluyendo el paquete económico, y es el, el pasado 26 de octubre cuando se aprueba, eh, por parte del, del congreso, básicamente, sin, sin modificarle ninguna coma, ¿no? Eh, aquí ya sabemos que ellos tienen, este, el, la, ahora sí, la mayoría en, en el congreso, entonces, este, es muy fácil este tipo de, de reformas que pasen sin, sin mayor, sin mayor modificaciones a, a la, a la presentado por el ejecutivo federal, ¿sí? En este caso, este, digo, pues tampoco es, es bueno que sea de esa manera, porque, pues puede ser que, digo, y, 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 así, así sucedió, este, algunas modificaciones que se están proponiendo, pues, este, eh, si afectan a los contribuyentes, sin haber sido, este, atendidos las, eh, pues, eh, los reclamos o, o las, los planteamientos de las distintas, eh, órganos, órganos empresariales, ¿no? Eh, muy puntualmente en el, en el tema de lo que es, este, el producto interno bruto, este, se estima que, que vamos a terminar un 6.3, esas son, esas son, las premisas, sin embargo, este, con un crecimiento del 4.1 por ciento para el año 2022, lo cual, este, hasta cierto punto se, se antoja un poquito, eh, increíble, porque venimos de, del, de un año, pues, eh, en el cual, este, tuvimos un crecimiento negativo del 8.3 por ciento, entonces, difícilmente se ve, se ve alcanzable esa meta, ¿no? También el tema de, de inflación, eh, hay un, se estima terminar un 5.7, lo cual, este, ya sabemos que, que no va a suceder, porque por ahí el subgobernador del Banco de México dice que vamos a terminar en una inflación de aproximadamente del 7 por ciento, el mayor en los últimos 20 años, eh, entonces, eh, también para 2022, este, se está, eh, estimando un, un, este, una inflación del 3.4 por ciento, eh, muy, muy, muy apretada, este, creo que, eh, ese, ese tema, ¿no? En el tema de, del tipo de cambio, eh, se, se estima que va a promediar en 20.3 por cada dólar, también es un tema, este, muy volátil, difícil de predecir, pero el Banco de México lo ha venido sorteando en forma, razonablemente bien, este, desafortunadamente, en los últimos días, este, por ahí, ya vamos en, en 21 por, por dólar, ¿no? Entonces, sí, ahí, ahí va a haber, este, temas, temas, este, que atacar, ¿no? Por parte del gobierno. Y en el caso del petróleo, es, pues, básicamente, aquí lo están, este, estableciendo como un estimado de 55 dólares por barril, debemos de recordar que cualquier dato, cualquier valor que, que, del, del barril que, que disminuya ese valor de los 55 dólares, pues, en automático, eh, entraría la, la necesidad de ajustar el presupuesto de egresos, y también, pues, eh, pues, atacar al, al, al universo de contribuyentes cautivos, ¿no? Entonces, este, esperemos que, que el valor, eh, del, del, del precio del petróleo, este, pues, se mantenga en esos, en esos niveles y que, que no, no falle la estimación, ¿no? Pues, básicamente, aquí, este, a lo mejor sería pasarte la, la palabra, este, Blanca, para que sigamos con el tema. De acuerdo, muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes, Aritag, buenas tardes a, a los miembros y a los que nos acompañan, eh, bueno, vamos a entrar directo a las modificaciones al código fiscal de la federación, eh, en las facultades con las autoridades, una de las, de las, ah, modificaciones que tenemos son, eh, las inconsistencias que pueden motivar la restricción de los certificados de sellos digitales. Eh, recordando, ¿qué son los certificados de sellos digitales? Bueno, estos certificados son archivos electrónicos que nos dejan, eh, operar en la manera informática a las empresas. Informática me refiero a emitir CFDIs por ingresos, CFDIs por deducciones, CFDIs, la nómina, en nuestro, en nuestro caso, que nos atañen a la, a la asociación. Entonces, eh, eh, la manera en que nos puedan restringir el uso de estos certificados de sellos digitales puede ser muy grave, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ver aquí algunos supuestos en, en los que nos restringen o niegan o, este, nos, nos niegan estos sellos digitales. En este caso, bueno, la inconsistencia puede ser que haya inconsistencia en valores de actos o actividades grabados manifestados en declaraciones de impuestos mensuales o las informativas. Aquí, ¿qué puede ser? Nos ha tocado ver algunas empresas que reciben cartas de invitación porque la información que ellos incluyeron, por ejemplo, como ingresos en su pago provisional de ISR, no coincide con lo que se ha emitido de CFDIs de ingresos, ¿no? De la compañía. Y así, ¿no? El SAT está recibiendo mucha información a través de estos CFDIs, puede recibir información tales como los, el monto de impuestos sobre la renta retenido a los trabajadores en su nómina. Y entonces lo compara con lo que tiene de pagos provisionales, de ISR, retenciones por salarios, en el pago provisional que se hace a más tarde del 17 de cada mes, ¿no? No checa, entonces aquí el problema va a ser, y sí puede ser, digo, sí puede ser un problema, nos van a restringir el uso de estos sellos digitales. Aquí el, 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 recalco, el problema es que pueden hacerlo sin ejercer facultades de comprobación, solo va a botarles un algo y un foco rojo, bueno, amarillo, hay una inconsistencia, restringe el certificado de sello digital, por lo cual nuestra recomendación es tener esas conciliaciones, eh, de, de preferencia mensuales, eh, para evitar este tipo de cancelación, bueno, de restricciones de sellos digitales. Sí, este, si me permites, eh, regresar un poquito a la anterior, Blanca, y, y se me olvidó comentarles el tema de que íbamos a estar a, a la limón, es decir, Blanca y su servidor vamos a estar comentando una y una, pero, sí, este, adicionando comentarios a las, a las que hayamos, este, presentado. Miren, en el caso de, de lo que comentaba Blanca, el, eh, la adición es que hasta el año pasado eran únicamente ingresos, deducciones y retenciones. Este año, este, están enfocados al tema de actos o actividades, ¿sí? Entonces, actos o actividades, este, se, se enfoca al tema de, pues, de IVA y EPS. Entonces, cuando, cuando la autoridad detecte que, que la información que nosotros estamos presentando en las declaraciones mensuales, ¿sí? O en las anuales, eh, por los actos o actividades, y, y la información que la autoridad se allegue por parte del contribuyente o de otros, de otras fuentes, como por ejemplo la DIOD, alguna información, este, de los FDIs y demás, pues, y no le cuadre esa información, ahí es donde entra lo que comenta, este, atinadamente Blanca. Nos puedes restringir el tema, el tema del uso de los certificados de sellos digitales. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque esto es muy común, lo vemos en las compañías que dicen, ah, pues, es que facturo, facturo, pero lo envío al, a lo mejor lo facturé al, al mes siguiente, ¿sí? Pero, pero resulta ser de que la autoridad, bueno, resulta ser de que el contribuyente lo declaró en el mes anterior, es decir, en el mes que correspondía, ¿sí? Entonces, ahí ya va a haber una discrepancia, y la autoridad con, con el uso de esta facultad, en automático, nos podría restringir el, el uso de los, de los certificados de sellos digitales, desafortunadamente. Entonces, hay que, aquí la, la recomendación, a lo mejor en general, que, que es lo que, a lo que yo quería llegar, es, necesitamos cambiar o modificar nuestros controles administrativos, ¿sí? En este tema. ¿Por qué? Porque si no, pues vamos a estarles dando la oportunidad a la autoridad de, de ponernos en un, en una encrucijada al, al hacer uso de la facultad que, que antes mencionábamos. Entonces, mucho cuidado, ¿no? No sé si quieras agregar algo. No, sería todo muy claro. Ok, perfecto. Entonces, me paso a la otra, a la siguiente, que es el, el tema de, este es un tema de cultura general que yo creo que es importante que, que lo comentemos, porque, porque esto nos va también a dar la pauta de cómo la autoridad va a estar interactuando con los contribuyentes y cómo va a estar ejerciendo sus facultades, la, la autoridad hacia los contribuyentes. Y aquí es, estamos hablando de, de que en el caso de las, de las reestructuras, ¿sí? En la ley de, en la ley del impuesto sobre la renta se establece que cuando, cuando hay este tipo de reestructuras se pudiera tener el, el derecho o el beneficio de diferir el impuesto sobre la renta cuando, cuando un grupo de empresas residentes de México soliciten el, ahora sí, la reestructuración y el, y el pagar el, en forma diferida el impuesto. Nada más que en este tipo de reestructuras, la autoridad desde el año 2019 nos estableció como un requisito el hecho de que esas reestructuras deben de tener una razón de negocio y, y una razón de negocio, se dice que existe una razón de negocio cuando el beneficio económico pudiera alcanzarse, perdón, no existe una razón de negocio cuando el, el beneficio económico pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y este sea menor al beneficio fiscal. Entonces, en este caso específico, la autoridad tiene la facultad para que, en caso de, de revisar una, una reestructuración y definir si existe o existió o no una razón de negocios para llevarla a cabo. Entonces, si por alguna razón la autoridad define que no, no existió esa razón de negocio, en automático nos va a poder exigir el pago del impuesto sobre la renta que se haya diferido y nos va a eliminar el beneficio de la, de la resolución que nos hayan emitido en ese sentido para, para diferir el impuesto sobre la renta. Entonces, si es, la autoridad se está llegando de, o tiene, o está teniendo mayores facultades para incluso deshacernos operaciones, que nosotros decimos, oye, es que yo realicé esta operación porque, pues así es como, como la, la creé y la, la definí, pero la autoridad puede llegar y decir, no, es que debiste, pudiste haberlo hecho en el menor número de, de actos jurídicos y haberme pagado más impuestos sobre la renta. Entonces, hay que tener mucho cuidado y, y este es, es un tema de cultura general, que yo creo que sí nos ubica cómo va a estar actuando la autoridad. Adelante. Correcto, sí, pues soportar, ¿no?, documentar la manera en la que hay una razón de negocios, tanto para la reestructura como para cualquier operación, ¿no?, tener cuidado con la razón de negocios. Ahora, regresando un poco a los certificados de sellos digitales o nuestra firma electrónica avanzada, y aquí nos están indicando que se reforma para poder negar esta firma electrónica avanzada o certificados cuando la autoridad detecte que un socio o accionista que cuenta con el control efectivo de la persona moral que solicita este trámite se ubica en alguno de los siguientes supuestos, inexistencia de operaciones, transmisión indebida de pérdidas fiscales, tengan a su cargo créditos fiscales firmes, se trate de un contribuyente que no está localizado, y tengan una sentencia condenatoria por un delito fiscal. Aquí lo importante es saber a qué nos referimos control efectivo de la persona moral, sobre este accionista. Este accionista que tiene el control efectivo de la persona moral no es cualquiera, o sea, es aquel que puede tomar las decisiones en la empresa, es aquel que puede destituir de los cargos a los otros consejeros, es aquel que cuenta con la mayoría de votos en la asamblea. Entonces, en estas situaciones, tener mucho cuidado, ¿no? En nuestras empresas, saber quién tiene el control efectivo como accionista, y estar ahora, pues, revisando que se esté en cumplimiento, ¿no? Desafortunadamente, ahora, nuestras empresas tienen que hacer una función adicional sobre, aparte de proveedores, ahora nuestro accionista controlador beneficiario, controlador efectivo. Bueno, ya lo comentaba Blanca, en el caso, el supuesto que comentaba Blanca es la negación de los certificados de sellos digitales y se ubica en ese supuesto. Lo que yo les voy a comentar es la restricción de los sellos digitales cuando exista un accionista que ostente control efectivo y que esa persona no se haya corregido, ¿sí? Y que se ubique, básicamente, en temas de presunción definitiva de transmitir pérdidas fiscales indebidas, las facturaciones de operaciones simuladas, o no haya hecho o ejercido el derecho de aclarar las situaciones que se le hayan presentado en cuanto al uso indebido de los sellos o de los certificados de sellos digitales. Y aquí, miren, la pregunta que ustedes pudieran hacerse como, ahora sí, talento de recursos humanos o personal de recursos humanos, este, a mí, ¿qué me puede afectar este nuevo, estas nuevas facultades de las autoridades fiscales? Pero, fíjense, y ustedes, este, creo que han estado más inmersos en este tema que muchos más que nosotros. Y les cuento así una anécdota, siempre hay un amigo, ¿sí? Proveedor, que supuestamente es un amigo, ¿no? Y que ese proveedor cambia de empresa como si, si dijera, ¿sabes qué? Pues te estoy cambiando de camisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mes te facturo con esta compañía, este otro mes te facturo con esta otra compañía, y al tercer mes, pues ya cambié también con otra compañía, ¿sí? Es el típico proveedor que, perdón, entre comillas, este, no está pagando correctamente sus impuestos, ni sus, ni sus contribuciones de seguridad social. Y entonces ustedes dirían, oye, pero ¿a mí qué me afecta? Pues sí, sí les afecta. ¿Por qué? Porque si ustedes están participando en esa cadena, ¿sí? O sea, es más, tienen conocimiento de esa, de esa situación, en automático pueden afectar a su empresa. A partir de esta reforma, o sea, pueden afectar esta, a esta, a su empresa, y después van a preguntar, oye, ¿quién, quién autorizó el, la, la contratación de ese proveedor? ¿De quién era mío? Entonces, este, hay que tener mucho cuidado, porque esto, a partir de esta reforma, digo, ya, ya lo, ya lo veíamos con, con las reformas anteriores, en 2019 y 2020, sin embargo, aquí la autoridad está, este, cerrando la pinza, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este, este accionista que es controlador, el controlador efectivo de, de esa compañía, o de las otras compañías, y no se ha corregido, pues este, también puede llevar el hecho de que, este, nos pueda meter en problemas a nosotros como, como contribuyentes. Entonces, ahí se los dejo como, como anécdota, ¿no? Espero que no lo tengan ustedes, ¿no? Ok. Aquí también tenemos un cambio importante para, que puede ser para los empleados, ¿no? Antes, anteriormente, las devoluciones de impuestos solo se enviaban a través de formato electrónico, si esas rebasaban alrededor de 16 mil pesos, ¿no? Ahora, estas, estas devoluciones, no importa el monto, tienen que solicitarse a través del formato electrónico, ¿no? Digital. Entonces, necesitamos que estén firmadas con fiel, esto quiere decir que si anteriormente apoyaban a sus trabajadores a solicitar estos saldos a favor, pues necesitamos que ahora sí estén todos con su firma electrónica digital y, pues, eh, se envíe de tal manera la, la, la solicitud de devolución de impuestos. Correcto, digo, aquí hay que adelantarlo, ¿no? Por el tema de las citas, ¿no, Blanca? Sí, sí, estamos, eh, un poco complicadas con las citas, el SAT, eh, se comprometió a mejorar el, 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 la obtención de ellas, pero, eh, bueno, eh, siguen trabajando en ello, ¿no? Así es, entonces hay que adelantarnos, anticiparnos al tema, digo, al final de cuentas lo vamos a necesitar o lo van a necesitar sus, sus empleados que, que presentan las declaraciones anuales, entonces hagamos ya las citas correspondientes, ¿no? Para obtenerla. En el tema de, de compensación, este, si usted recordarán, a partir del año dos mil diecinueve la, la compensación universal se eliminó, ¿sí? Eh, pues ahora resulta ser de que, eh, están incluyendo en la, en, en una modificación al código fiscal, donde se establece que los contribuyentes que, que se encuentren sujetos al ejercicio facultad de comprobación, podrán corregir su situación fiscal mediante la compensación de las, de, de las cantidades, aun y, aun y cuando se trate de distintas contribuciones que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales, por cualquier concepto, contra las contribuciones omitidas y sus accesorios, que determine la autoridad fiscal a través de una solicitud y mediante un procedimiento que se establece en, 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 en el mismo código fiscal de la, de la federación. Este, básicamente, eh, yo creo que esta, esta opción es buena para los contribuyentes que pudieran estar en, eh, eh, la autoridad ejerciéndoles facultades de comprobación y que les determinen, eh, omisiones en el pago de contribuciones, porque, pues, finalmente, si hay saldos a favor, que aunque no provengan de un, de la misma, de la misma naturaleza, pues, la autoridad les va a permitir hacer la compensación, si lo quieren ver, entre comillas, la compensación universal, este, aunque no provengan de la misma, de la misma contribución. Solamente no va a aplicar en el tema de los, de los siguientes saldos a favor, eh, los que previamente hayan sido negados en devolución, los que, por supuesto, los que estén prescritos, sería ilógico que lo autorizaran, cuando deriven de resoluciones a recursos de revocación o sentencias, o cuando deriven de remanentes de saldos a favor de IVA, previamente acreditados, conforme a la ley del IVA. Entonces, en esos casos, este, no procedería la, la compensación, eh, en el ejercicio de facultades de comprobación de la, de la autoridad, básicamente. ¿Ok? Muy bien. Este, en cuanto a facultades de comprobación sobre la responsabilidad solidaria, hay un nuevo supuesto por la presunción. Aquí, ¿qué es lo que está tratando de hacer la autoridad? Eh, la autoridad se ha dado cuenta que cuando hay traspaso de negociaciones, adquisiciones de negociaciones, muchas veces, a, a lo mejor no se hace un contrato en sí, ¿no? No, no, no hay un contrato legal, o a lo mejor se hace traspaso de, de trabajadores nada más, o un trabajo, traspado, traspaso de clientes, o traspaso de activos, domicilio fiscal. Entonces, aquí lo que la autoridad está tratando de, de, de decir es, no me importa cómo le llames a el traspaso de esta negociación, a la adquisición de esta negociación, si tú caes en alguno de estos supuestos, donde hay una transmisión parcial o total de lo que estamos representantes legales, proveedores, aguas, este, accionistas, lo que se parezca que era antes y ahora lo tiene esta persona, puede considerarse un traspaso de negociación, y ahí es donde puede haber responsabilidad solidaria sobre las contribuciones, ¿no? Entonces, cuidado con este tipo de, de, de responsabilidad solidaria, porque sí es común, ¿no? Entonces, pues estaríamos adquiriendo una obligación sobre algo que, que no, a lo mejor no ocurrió en nuestro, en nuestro, ¿cómo se llama? Bueno, nuestro presente, pero, bueno, nos pudiera afectar, ¿no? El pasado, entonces hay que tener cuidado con, con este, este detalle. Sí, ahí lo, oye, Blanca, ahí lo, lo absurdo, lo absurdo es que nos establece una responsabilidad solidaria cuando dice que, cuando te transfieren parcial o totalmente la identidad de los trabajadores. Tampoco es muy clara la, la disposición, pero, pero sí es preocupante porque, pues, ¿cómo, cómo vas a, digo, a lo mejor buscándole tres pies al gato, o sea, ¿cómo te va, cómo te van a transferir parcialmente la identidad de los trabajadores? O sea, ese, digo, yo entendería que sería totalmente, ¿no? Ese es uno. Y, y la otra, la otra es que, este, tampoco establecen fechas de, de conservación de la, de la información. Digo, a lo mejor, este, habría que hacer una, una interpretación armónica del tema, pero serían a lo mejor los 60 meses a partir de la fecha en que haya realizado el pago de la, del, de la contribución o de la aportación de, de seguridad social. Pero, pero en adición a eso, yo creo que, este, viene el tema de, de, de la, de la nueva obligación que, que nos establece ya el código desde el año pasado en relación a, a la conservación de la documentación, ¿sí? Ya ves que nos pusieron el tema de, de, de por vida, de tener toda la información relacionado con, con actas de asamblea, con declaraciones anuales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en el tema de, de, de esta nueva responsabilidad solidaria, pues no, no nos queda tan clara la, la disposición, pero, pero también, este, pues sí nos, así como comentaba sostenidamente, o sea, nos puede representar que en algún momento la autoridad voltee hacia, hacia el tema de, de este tipo de, de traspaso de negocios y, y nos quiera cobrar algo que, que el, el contribuyente a lo mejor haya omitido en su momento, o el patrón haya omitido en su momento, ¿no? Sí, nos queda claro y crea mucha incertidumbre, porque, bueno, puede quedarse a, a la decisión del, del auditor, ¿no? O sea, porque, ah, sabías que, eh, me, hubo una transmisión de, 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 del representante legal, pues, eh, hay representantes legales que están aquí, y están allá, y, y nomás por eso no quiere decir que, que se traspasó la, la negociación, ¿no? O sea, sí, 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 sí puede ser, este, preocupante, ¿no? Entonces, sí hay que estar alertas de, de cualquier, eh, acto de autoridad en relación a esta responsabilidad solidaria. Correcto. Bueno, a, a ver, el tema de, de, este, esta nueva facultad es con la idea de, de que las autoridades fiscales podrán celebrar convenio buscando coordinar acciones de implementación efectiva con las instituciones financieras. Y, y aquí, eh, la realidad es que la autoridad desde hace muchos años, este, ha estado tratándose de coordinarse no nada más con las instituciones financieras locales, sino también con las instituciones financieras extranjeras a través de, pues, de FATCA, este, y otros mecanismos de, de obtención de información por parte de las autoridades fiscales. Pero aquí me llama la atención, digo, a lo mejor, este, estoy viendo moros contra el chete, pero, pero imaginémonos que, que obtengan, que la autoridad obtenga información de parte de la institución financiera de todas esas cuentas bancarias que tiene la empresa de cajas de fondos de, cajas, cajas de ahorro y fondos de ahorro, que normalmente están, este, pues, a nombre de la empresa, ¿no? Y que, que decimos, es que ya pago impuestos y, es más, esa, esos saldos o esas cuentas bancarias no son mías, son de los empleados. Entonces, si, si estamos ante esa situación, o sea, es decir, si no tenemos a lo mejor contratado a un tercero, o si no creamos, eh, en su momento, eh, ahora sí, el fondo de ahorro con una cuenta bancaria independiente, pues, vamos a, una vez que entre este tipo de facultades, vamos a tener la necesidad de estarle, eh, dando, eh, aclaraciones o proporcionando aclaraciones a la autoridad, diciéndole que, oye, es que esas, esos, eh, saldos no me corresponden, no son míos, este, corresponden a los trabajadores y ya pagaron impuestos. Entonces, eh, recuerden que todas las cuentas bancarias que estén a nombre de la, de la compañía, eh, de su empresa, deben ser, eh, sujetas de, de, de reporte ante las autoridades fiscales, ¿sí? Entonces, creo que ahí en esa parte siempre ha habido la, el tema de, que no, 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 no hemos podido concretar el tema de, de sacarlas de la compañía, ¿no? Ok, entonces, adelante. Ok, también facultades de comprobación tenemos la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en el que también nos piden un nuevo requisito para la pensión de la opinión positiva de cumplimiento del beneficio, beneficiario controlador. Beneficiario controlador estamos hablando de, eh, fideicomisos, o sea, que el fiduciario, fideicomitente y el fideicomisario, ¿no? O sea, que no es, que estas personas nos estén, tengan esta opinión positiva, las necesitamos. También, eh, las autoridades fiscales podrán, eh, tener en materia de seguridad social, esta, eh, establecer este procedimiento, ¿no? Digo, nada más están acotando que también se tenga en este tipo de, de estructuras donde hay otros controladores, pues, que se tengan estas opiniones positivas. También, eh, en materia de declaraciones y cumplimiento voluntario, eh, únicamente una precisión del uso de herramientas, digo, eh, la tecnología está, eh, se introduciéndose en la, en la ley, digo, es bueno que lo, lo vayan, eh, identificando y que lo vayan definiendo, ¿no? Y, pues, la implementación del programa internacional de certidumbre en el cumplimiento, esto básicamente es que quieren, eh, como incluir las mejores prácticas en materia fiscal, en, bueno, en, en la parte de, de, de código fiscal de la federación. Ok. Ok, siguiente. Bueno, en el, en el tema de, recordarán, de una más para hacerle un antecedente breve, este, eh, recordarán que con la nueva administración, de este nuevo gobierno, eliminaron la obligación de, de dictaminarse. Bueno, ya venía que, que era optativo y, este, dijeron que, que ya no era necesario, este, que los, que los contribuyentes podían cumplir con sus propias obligaciones y a partir de esta, de esta reforma del dos mil veintidós, pues, se establece que el contador público inscrito, eh, en la, en la elaboración del dictamen fiscal, está obligado a informar a las autoridades fiscales si tuvo conocimiento de que el contribuyente, en principio, haya incumplido con alguna disposición fiscal o aduanera, o haya detectado que el contribuyente dictaminado haya realizado alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito. Eh, ¿qué quiere decir con esto? O sea, se los traduzco así breve, brevemente, o sea, a partir de esta disposición, eh, se establece una, un nuevo límite de, de ingresos para efectos de, de estar obligados a, a dictaminarse. ¿Cuánto lo vamos a comentar en la, creo que en la siguiente o, o dos, dos, tres siguientes? Este, hay una obligación para, 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 para dictaminarse. Pero también va a ser optativo, es decir, eh, ahora resulta ser de que, de que el dictamen fiscal sí es, sí es bueno. El tema, el tema que no nos gusta mucho es que, que a los, a los auditores, este, que, que estén dictaminando, pues, pudieran caer en temas de encubrimiento de delito fiscal cuando el contador público haya tenido conocimiento de un hecho probablemente constitutivo de un delito y que no lo hubiera informado. Es decir, este, pues, imaginemos, o sea, realmente nosotros, este, como auditores, no necesariamente tenemos la capacidad para identificar si existe o no un delito penal, pero si no lo, si, si la autoridad define que si era un hecho probable constitutivo de un delito y no lo informamos propiamente, porque a lo mejor no cayó nuestras pruebas selectivas, sí, pues, este, para nosotros seríamos juzgados como encubridores de un delito fiscal. Entonces, un poquito el tema de que, pues, no nos gusta, este, ya está, ya está, este, en, en esta reforma fiscal, lo único que sí, este, nos liberan es el tema de, de que en temas de, de clasificación arancelaria, pues, nos liberan el tema de, ahí, como tampoco somos expertos en, en temas de fracciones arancelarias, pues, este, no podríamos ser, no podríamos caer en el, en el, en el tema de delito fiscal. Ok. En esta, básicamente, lo que nos está diciendo es, si se emiten por cuenta de otro contribuyente, CFDI, con CFDI, y que este otro contribuyente haya tenido restringidos los sellos digitales, pues, vamos a tener un problema, ¿no? Le vamos a hacer la presunción de inexistencia de operaciones amparadas con estos CFDIs. Aquí aplica tanto para las factureras, que son las, los, bueno, los EFOS, y para los que le dan efectos a estas, estas facturas, a los EDOS, a los que deducen estas facturas. Entonces, nos están diciendo, hay presunción de inexistencia de operaciones para quienes emitan estos CFDIs, de estas personas que tienen restringidos los sellos, y para aquellos que las deducen, ¿no? También, siempre recordando que esto se puede subsanar o se puede aclarar con la autoridad, pero recordaremos que tenemos tiempos específicos para poder hacer este tipo de aclaraciones. Ok. En el tema de CFDIs o complementos de, 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 complementos de pago, se establece o incluye en el Código Fiscal de la Federación una multa para, para aquellos, este, contribuyentes o, o emisores de comprobantes fiscales en no emitir los complementos de pago. Por cada complemento de pago no emitido sería de 400 a 600 pesos, este, por cada CFDI sin complemento. Aquí, básicamente, es un tema, este, yo creo que muy importante, ¿no? O sea, el no tener, eh, eh, los complementos de pago implica no acreditamiento del IVA, pero también ahora va a implicar el tema de la no deducibilidad del gasto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tema, ¿no? Ya, ya hubo mucho tiempo que estuvimos muy relajados, este, en una zona conforme, a partir de esta reforma, ya no, ya no es posible, ¿no? Puede ser muy honoroso para quienes no emitan estos CFDIs, digo, suponiendo que emiten muchas facturas, este, por ventas, ¿no? O, eh, o algún complemento adicional que pueda tener el complemento de nómina, imagínense. Eh, y aquí, por ejemplo, también para el que recibe el CFDI sin complemento, sí es un poco de apoyo, ¿no? Porque a veces también las compañías ahora, como el que recibe, batalla mucho para obtener estos complementos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? De cumplir. Yo creo que el tema aquí cambió totalmente, Blanca, por el hecho de que ahora sí hay una multa. Antes, este, decían los clientes, ¿sabes qué? No puedo exigirle porque no, no hay una obligación como tal en el Código Fiscal. Ahora sí lo hay y sí va a haber una multa. Entonces, ya saquémonos de esa zona de confort, ¿no? Ah, correcto. Eh, bueno, también la actualización a marco jurídico en cuanto al secreto fiscal. Agregaron nuevos supuestos para que haya esta excepción de este secreto fiscal. Y bueno, pues, si tienen, si se tienen las razones por las cuales se restringieron los certificados de sellos digitales, también en no ser efos, no ser factureras, o la presunción de haber sido, o de haber transmitido pérdidas fiscales indebidamente, ¿no? Y bueno, esto es solo si, si no corrigen su situación fiscal. Como les comentaba, en el tema de, de la, ¿cuál es esa la? Esta es de, de los FDIs, de. Ah, ok. De que se eleva al Código Fiscal la obligación de cumplir como requisito con la emisión del complemento. Es lo que les comentaba anteriormente, este, afortunadamente ya se establece como una obligación dentro del Código Fiscal, entonces, ya no hay pretexto para que no le podamos exigir a los, a los proveedores la emisión de dichos complementos de pago. Ok. Ok, aquí un poco al seguimiento de lo que Gonzalo estaba comentando del dictamen fiscal obligatorio. Bueno, a partir de dos mil veintidós ya va a ser obligatorio el dictamen fiscal para aquellos contribuyentes que han tenido en el año anterior ingresos acumulables a mil seiscientos cincuenta millones de pesos, ¿no? O que coticen en bolsa. O sea, sigue estando vigente lo del dictamen optativo y la fecha límite para presentación del dictamen es el quince de mayo. Ojo aquí, esto hace que sea un, ¿cómo se llama? San crunch o no sé, que se ponga en un ambiente todas las empresas porque el quince de mayo suena muy retador, ¿no? Actualmente es en junio y en muchas ocasiones las empresas tienen una facilidad de enviar el dictamen posteriormente si no hay adeudo de contribuciones fiscales. Entonces, quince de mayo, cuidado con sus empresas para poder cumplir en casos de encontrarse obligados a presentarlo. Aquellos que estén obligados a presentarla el dictamen fiscal, bueno, ya no estarán obligados a presentarla y sí que tenían como obligación anteriormente. En el tema de impuestos a la renta, este, la deducción de cuentas incobrables anteriormente era, pues, muy sencillo decir, oye, este, es incobrable y lo mando, lo mando al estado de resultados fiscal y en su caso, este, lo deduzco el gasto, ¿no? Aquí nos dice que cuando exceda a treinta mil unidades de inversión, va a ser necesario que el contribuyente obtenga la resolución definitiva emitida por la autoridad competente con la que demuestre haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable. Es decir, este, ya no, ya no es válido decir, este, es incobrable y lo deduzco. No, ahora tengo que seguir todo el proceso legal, este, obtener una resolución favorable y si la resolución favorable no la puedo ejecutar, entonces sí puedo deducir el gasto o la cuenta incobrable. Ok, en relación a precios de transferencia, digo, esta es una de las medidas en las que nos ha afectado mucho en la región, definitivamente porque la industria maquilladora es uno de nuestros principales generadores de, pues, de ingreso a la, en Baja California, ¿no? Y, pues, el norte y, pues, de hecho, todo México, ¿no? Entonces, aquí nos están eliminando la facilidad administrativa para que las empresas se obtengan un APA, ¿no? El APA, un estudio de precios negociado con Hacienda en cuanto a los ingresos de las maquiladoras, este es el último año que se tiene para solicitar el APA y a partir de 2022, pues, la única manera en la cual las compañías maquiladoras pudieran seguir funcionando sería a través del Safe Harbor. Claro, está, ahorita se tiene aún la opción de solicitar un nuevo APA, que el que sí les cubriría los ejercicios fiscales de 2020 a 2024. Por lo que aquí sugerencia es, tenemos hasta el 15 de diciembre para poder, para que las maquiladoras tomen una decisión, entonces, pues, cuidado, ¿no? Cuidado con este, esta, pues, con esta actualización, la cual sí puede afectar grandemente al pago de impuestos en México de las maquiladoras. Ok, este, ya no voy a comentar porque este, vamos atrasados un poquito, entonces, este, en el tema de residencia fiscal de la persona física, normalmente, digo, existe una permisa que establece el código fiscal, la cual señala que, salvo prueba al contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes del territorio nacional. Entonces, puede dar el caso de que haya alguna persona que diga, oye, yo ya, yo cambié de residencia fiscal, la autoridad te dice, sí, este, si vas a un refipre, sí, a un régimen fiscal preferente que es una tasa menor al, a 22.5, este, pues, este, ahí me tienes que comprobar el haber adquirido la, la nacionalidad o la residencia en el, en el extranjero, pero a través de un aviso, también. Entonces, anteriormente, anteriormente eran tres años, ahora son cinco años, es decir, no vas a perder la residencia fiscal, sino hasta que pasen los cinco años, salvo, salvo que, que ese país o esa jurisdicción cuente, o haya celebrado con México un acuerdo amplio de intercambio de información, o un tratado internacional que contenga un acuerdo mutuo de asistencia en la notificación, recaudación y el cobro de contribuciones. Solamente en ese caso sería en forma automática. Si no, este, tendrían que pasar cinco años después. ¿Sale? Ok. Y aquí en cuanto a los donativos, planes personales de retiro y aportaciones voluntarias de retiro, bueno, aquí se está especificando que se incluyen un tipo de sociedades, estas instituciones para administrar planes de retiro, a las sociedades integrales de acciones de fondos de inversión, dar seguridad jurídica, si tienen algún, no, algún tipo de estas sociedades administrando los planes de retiro. También, pues, cuidar que esas administradores, administradoras, cuenten con la autorización del SAT para, para realizarlo, ¿no? Y finalmente una de las modificaciones que ha causado mucho, mucha controversia, es que se está limitando el, la deducción de los donativos. Anteriormente, eh, las deducciones personales de las, de las deducciones personales en la declaración anual de personas físicas, pudi, podían, eh, recordar, tienen un límite que es el de, eh, quince humas o, digo, no, cinco humas anuales o quince, eh, quince por ciento de sus, ah, ingresos acumulables, ¿no? El que sea menor. Aquí es exceptuada de ese, de ese límite al, al, a las aportaciones a planes de retiro y a los donativos. Aquí el problema es que ya nos están sacando a esa, de esa excepción a los donativos. Esto quiere decir que la limitante va a incluir a los donativos. Entonces, ahora hay que tener cuidado de nuestras declaraciones anuales de personas físicas, esto quiere decir el de sus trabajadores. Si hacen un donativo y tienen honorarios médicos, esos van a estar limitados, ¿no? En la misma bolsa del limitante. Entonces, cuidado. Y, bueno, hasta aquí la parte de, eh, seguridad social, eh, Rosalinda nos va a apoyar a, a ver los temas de, eh, que nos interesan de manera importante. Gracias, Blanca. Eh, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, me permití agregar estos dos temas que la verdad son muy importantes. El primero es el tema de las pensiones y el otro es un tema de acciones para combatir la simulación laboral y la evasión. Entonces, aquí ustedes pueden ver lo que son, eh, el principal tema del, de las pensiones. Esta es una reforma que se publicó el año pasado en diciembre del dos mil veinte. Entonces, empezaba a aplicar a partir de, de lo que fue dos mil veintiuno. Estos tres pilares van a, a, aplicar únicamente a lo que son los empleados. Eh, en la, el primer beneficio de esta reforma fue, fue incrementar de manera importante el número de trabajadores con derecho a una pensión. Esta reforma también importante comentarles que aplica a las, a la pensión o a la ley del noventa y siete. Acerca de las pensiones, nosotros tenemos dos leyes, que es la ley viejita, que es la ley del setenta y tres, y la ley nueva, que es del noventa y siete. Con esta ley, los empleados, eh, deberían de pensionarse con un mínimo de mil doscientas cincuenta semanas, lo cual, la verdad es que eran demasiadas semanas, y con esta reforma, sí hubo un beneficio importante, porque a partir del dos mil veintiuno, o sea, desde enero, ya se pueden pensionar con solo setecientas cincuenta semanas. Entonces, esto hizo un beneficio, este, de uno, de un cincuenta y seis por ciento al noventa y siete por ciento de los trabajadores que se podían pensionar. La verdad es que sí, sí fue un buen beneficio para ellos. El otro es aumentar la tasa de reemplazo del, de su pensión. La tasa de reemplazo quiere decir lo que el empleado va a percibir por motivo de pensión. Por ejemplo, si un empleado gana cien pesos, que yo sé que ese salario ya no debe de existir, pero si ganara cien pesos, eh, a partir de su pensión, y si fuera el salario mínimo, estaría ganando ciento tres pesos, o el gobierno le estaría pagando ciento tres pesos por motivo de su pensión. Si el empleado ganara al otro extremo mil pesos, eh, el seguro social le estaría pagando quinientos cuarenta pesos de lo que percibe normalmente, eso es lo que significa la tasa de reemplazo, que hubo una mejora para este tipo de personas que se pensionaron. Y el otro punto es incrementar el porcentaje de las aportaciones patronales y modificar el destino de la aportación del gobierno federal. Le podemos dar la siguiente. Aquí se es siguiendo con lo mismo, se mantiene la edad para pensionarse a partir de los sesenta años, lo que les comentaba el punto dos, que se reduce de mil doscientas cincuenta a setecientas cincuenta las semanas para generar la pensión. Y aquí es donde viene lo bueno, que es el punto tres, que es la aportación del seis punto cinco al quince por ciento. Hay un aumento en la aportación patronal. Esta aportación patronal aplicaría a partir de del siguiente año. Es por eso que yo les vengo a comentar ese tema. Muchos de ustedes hacen a lo mejor sus presupuestos por ahí del mes de junio. Entonces, para que tengan en la mente que a partir del dos mil veintitrés va a haber un aumento en lo que es la cuota de sesantíne de avanzada en el SUA. Le podemos dar a los al siguiente, por favor. Aquí vienen los números. En el caso del retiro, actualmente lo que estamos pagando es el dos por ciento y el tres punto quince del patrón y eso nos da un total de cinco punto quince en la cuota de retiros de sentía y vejez y el empleado está pagando uno punto ciento veinticinco. Lo que está marcado en amarillo es lo que les comentaba, que esa es la cuota que va a subir. Esperamos una actualización en el SUA, que es el programa que nosotros calculamos las cuotas de obrero patronal y va a subir paulatinamente. También es importante comentarles que esta cuota que ustedes ven aquí, donde dice tres punto quince, tres punto veintiocho, es una cuota aplicable al dos mil veintitrés únicamente. A partir de dos mil veinticuatro va a ser una cuota más alta hasta el dos mil treinta, llegando a una cuota de once punto ochocientos setenta y cinco por ciento. Entonces, la verdad es que va a ser un golpe, si bien paulatino, pero va a ser un golpe fuerte. Aquí, por ejemplo, está en base al salario que gana el empleado, es decir, dependiendo del rango salarial que ustedes van a tener, va a ser diferente la cuota. Yo les puedo asegurar que más o menos andan en los últimos tres renglones. Entonces, si ahorita están, se está cobrando una cuota, se está pagando una cuota de tres punto quince, yo calculo que la mayoría de los patrones van a estar generando una cuota del cuatro por ciento al cuatro punto doscientos cuarenta y uno. Entonces, esto es por dos mil veintitrés, por eso para mí es importante que de una vez, pues tengamos conciencia de que va a haber un aumento en las cuotas de seguro social, ¿no? Cada año, muchos patrones me preguntan, oye, ¿y qué hay para el siguiente? ¿Hay alguna actualización en cuotas? Ya teníamos bastantes años que las cuotas habían estado muy estables, sin embargo, esta es la que se está moviendo a partir del dos mil veintitrés. Le damos a la siguiente. Y por último, lo que les comentaba, las acciones para combatir la simulación laboral, este tema también está muy candente porque aplicó mucho a todas, a muchas compañías. Le damos a la siguiente. Y estos son los pilares que están marcando también lo que es el seguro social. Por un lado es todo el tema digital, la digitalización, ya lo comentaron los compañeros de los FDIs, también hay intercambio de información entre el SAT contra el IMSS, todo para efecto de verificar, pues, la correcta cotización y el pago de las cuotas obrero patronales, ¿no? También están poniendo desde hace unos años a disposición de los trabajadores un reporte en la página del IMSS, es un reporte personalizado de cotización al IMSS. Aquí lo que se hace viene junto con el siguiente punto que es sistema integral de semanas cotizadas y seguimiento a pensiones. Lo que hace es que cualquier empleado puede entrar a revisar sus semanas cotizadas, verificar el salario base de cotización y en algún momento, que eso va ligado con el punto de abajo, pues, presentar una denuncia, ¿no? Estas denuncias se pueden hacer por medio de teléfono, al seguro social o presencialmente en la oficina, en la subdelegación, ¿no? Es decir, sabes que yo tengo o estoy trabajando en tal patrón, ya sea que no me esté dado de alta o que no tenga un salario correcto, ¿no? Entonces, todo este tema, pues, ahora sí que viene la autoridad, ya se va de la mano directamente con el trabajador, ¿no? Oyes, tú como empleado tienes seguro social, a lo mejor te están pagando por un horario asimilado a salario, pues, ven y denuncia a tu patrón, ¿no? Y el otro tema también es el buzón IMSS, que es a partir del 2020, así como hay un buzón para el SAT, el Seguro Social ha estado apoyando a los patrones para efecto de que no acudan a la subdelegación por el tema del COVID y puso a disposición este buzón IMSS. Todavía está en pañales, pero yo creo que en un futuro va a ser algo muy importante para los patrones, para entrega de diligencias, entrega de notificaciones, entrega de multas. En lo que es auditorías arreglones específicos, ya les platiqué lo que fue la denuncia. Incorporaciones improcedentes, la autoridad está observando el tema de aseguramiento, sobre todo de personas pensionadas o que están en un futuro, van a estar en trámite de una pensión, por lo que ellos también están comentando que van a estar vigilando muy duro todo ese tema, verificando que, por así que tus trabajadores sean tus trabajadores. El tema de reformas y desarrollos normativos, el tema de la reforma en materia de subcontratación laboral es un tema que yo estoy segura que al 90% de los patrones les estuvo moviendo, no sólo por el tema de las sustituciones patronales, de que a lo mejor contraté una insourcing o tenía un insourcing o un outsourcing, ese fue uno de los puntos de la subcontratación, sino el otro tema que está ahorita todavía es el tema del REPSE. Oye, yo soy o no soy REPSE, este, me van a dar el REPSE, no me van, no me lo van a dar, y el otro tema es que yo contrate un REPSE, ¿no? El tema de, les digo, el tema de la reforma de subcontratación, para mí yo lo dividí en esos tres puntos, es, tuviste una subcontratación laboral, ¿no? Ok, no hay problema, eres REPSE, sí o no, o contratas o no contratas proveedores con REPSE, ¿no? Que la verdad es que la mayoría de las empresas contratan, aunque sea al de limpieza, al de seguridad y al de comedor, ¿no? Eso es lo que, lo que muchas empresas tienen, entonces por eso les digo que la mayoría de las empresas estamos sufriendo por el REPSE, ¿no? El otro punto es una prueba piloto de personas independientes, la verdad es que este gobierno, lo bueno es que ha estado poniendo pruebas pilotos, la otra fue a trabajadoras del hogar, que les funcionó muy bien y ahorita se está acercando con los trabajadores independientes. Y el tema de las reformas normativas aplica solamente a, a este, adjudicaciones directas y todo ese tipo de cosas que no pudiera aplicar tanto a la mayoría de los patrones. Me fui lo más rápido posible, este, por el tema de seguridad social, eso es, esto es lo más nuevo, el tema de la pensión, aumento para reformas del 2023 y todo este tema para combatir la simulación laboral. Paulina, no sé si tengamos tiempo para preguntas y respuestas, este, en vivo, si no, este, con esto estaríamos por terminado, nuestra participación. Muchas gracias Gonzalo, muchas gracias también a Blanca y Rosalinda por acompañarnos en esta sesión. Por el momento no tenemos ninguna pregunta en la ventana de preguntas y respuestas, pero pues les recuerdo que con mucho gusto a través de Aritac podemos canalizar cualquier duda que pueda surgir sobre el tema. Les recordamos que también en nuestra sección de webinar dentro de nuestra página web de Aritac estaremos subiendo el video de la exposición del día de hoy, entonces si llegas a haber una duda al respecto, con mucho gusto la podremos atender y canalizar este con ustedes. Y pues nada, por medio del chat les compartimos como siempre nuestra evaluación de mejora continua con la esperanza de conocer cuáles son los temas de interés que les gustaría estar recibiendo, no solamente en webinar, sino también en los talleres o programas de capacitación. Pues de nuestra parte sería todo, como siempre pues agradecer la información y su participación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos y muy bonita tarde.